Bueno, la pasión por las aves nace de todas esas salidas que he realizado por largo tiempo por la fotografía y el escuchar ese trinar y piar de las aves en los bosques, en las humedades, en los caminos, en los senderos pues hombre, hace que quiera uno mostrar, retratar estas aves llenas de colorido, esa gama de colores impresionante que tiene y bueno, es mostrar que la naturaleza sin esto sería vacía, que sería un bosque, que sería un humedal, que sería unos caminos sin las aves de ahí viene esa pasión por retratarlos y también por tratar de llevar el mensaje a conservar y proteger estas especies